Septiembre 13. Proseguir hacia la meta. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Filipenses 3.13. Lectura adicional recomendada. Hebreos 11.32-12.2. Pablo no cuestiona aquí la certidumbre de la salvación, como si fuera algo que siguiera pendiendo de un hilo. Se limita a repetir lo que dijo anteriormente, que se propone hacer más progresos porque aún no ha alcanzado el objetivo de su llamamiento. Lo asevera inmediatamente después al afirmar que tiene la mirada fija en esto y que ha dejado de lado todo lo demás. Por ahora compara nuestra vida con una pista de carreras en la que Dios ha trazado los límites por donde debemos correr. De nada serviría al corredor si abandonase el punto de salida a menos que avanzara hacia la meta. Del mismo modo, debemos recorrer la pista de nuestro llamamiento hasta la muerte, sin dejar de correr hasta obtener lo que buscamos. Y, no solo eso, el camino está marcado para el corredor de manera que no se fatigue desviándose en una dirección u otra. Se nos ha mostrado una meta hacia la que debemos encaminarnos sin alterar nuestro curso, ya que Dios no permite que vayamos irreflexivamente y sin rumbo. En tercer lugar, tal como el corredor debe estar libre de nada que le entorpezca, continuando su carrera y superando todos los obstáculos. Así también debemos tener cuidado de no dedicar nuestra mente o nuestro corazón a cualquier cosa que distraiga nuestra atención. Por el contrario, debemos procurar estar libres de toda distracción para poder dedicar nuestra mente por entero al llamamiento de Dios. Pablo abarca todas estas cosas en una sola declaración. Cuando afirma que hace una cosa y olvida lo que queda atrás, se refiere a su diligencia y excluye todo lo que sea una distracción. Meditación, la regeneración y la justificación son tan solo el comienzo de la vida cristiana. El estatus legal del creyente ante Dios nunca cambiará a partir de entonces, pero aún queda mucha carrera por delante. La santificación debe brotar de la justificación. Pablo sabe que debe esforzarse para poder avanzar. Y tampoco nosotros debemos darnos por satisfechos con quedarnos tranquilamente donde estamos. Debemos proseguir hacia la meta de la salvación absoluta en Jesús. Que las palabras de Calvino, Dios no permite que vaguemos irrepresivamente y sin rumbo. Nos sirvan de ánimo y que prosigamos. La oración es abandonar todos los demás objetos de alabanza y entregarme a la diaria adoración a Dios. No tendría que decir esto, pero creo que es necesario. La oración es un acto de adoración. Es mucho más que llevar ante Dios nuestra lista de deseos y necesidades. Aquí hay siete maneras que muestran que la oración tiene su raíz en la oración. 1. La oración admite la existencia de Dios. Esta es la base de toda oración. Comienza y termina con el reconocimiento de que hay algo más fundamental en el universo que tú. Hace énfasis en las primeras cuatro palabras de la Biblia. Dios en el principio. La oración es reconocer a Dios como el creador y soberano. Se basa en reconocer su Padre, sabiduría y gobierno. No tendría sentido orar si pensaras que Dios es tu igual. 2. La oración se inclina a la gloria de Dios. Este es un requisito constante de la oración. No puedes orar bien si no reconoces que existe una gloria más importante que tu gloria o las glorias de este mundo. La oración es el reconocimiento de que ninguna gloria creada podrá satisfacer nuestro corazón. Fluye del entendimiento de que solamente cuando vives para la gloria de Dios, tu corazón puede descansar satisfecho. 3. La oración no es pedirle a Dios que autorice y haga posibles tus planes. Pero es un reconocimiento de que aquel que hizo el mundo, incluyéndote, sabe lo que es mejor para ti. Como dice el salmista, las sentencias del Señor son verdaderas. Todas ellas son justas. Salmo 19.9 La oración no trata de llevarle tu lista a Dios y pedir que la firme, dando su autorización. Se trata de llevarle una hoja en blanco, ya firmada por ti, y confiar en que Él la completará según su voluntad. 4. La oración confiesa lealtad al reino de Dios. La oración es el reconocimiento que de este lado de la eternidad existe una guerra entre el reino de Dios y el reino propio. En la oración no le pides a Dios que cumpla los sueños egoístas de tu reino. Antes bien, tú te comprometes a cumplir con los planes y los propósitos del reino de Dios y buscas gracia para ser parte de lo que Dios está haciendo. 5. La oración descansa en la provisión de Dios. La verdadera oración no se hace en pánico, sino en un espíritu de confianza y de reposo. Sabes que aquel a quien oras está cerca, es fiel y está dispuesto a saciar todas tus necesidades. 6. La oración celebra la gracia de Dios. 7. La verdadera oración te levanta por medio de la gracia cuando has caído. Es la gracia la que te brinda el deseo de orar. Te da la bienvenida de Dios al orar y te otorga la promesa de que Él contestará. 7. La oración se compromete con el trabajo de Dios. La oración es el reconocimiento de que entre el ya y el todavía no, la obra de Dios debe hacerse. Y necesitas fuerza y sabiduría para ese trabajo. La oración es dejar de lado tus ídolos y arrollarte ante Dios en humilde y gozosa adoración. Para profundizar y ser alentados, Salmos 77. 7.